Hasta el momento tenemos tres compañías acopiadoras, que son Cooperativa de Tabacalero de Jujuy, Allianz Wands y tenemos Masalín Particulares. Hasta el momento es normal la compra, se actualizó el precio con respecto al año pasado, están comprando alrededor de entre 1.400, 1.450 pesos el kilo de tabaco, están pagando dos compañías, y la otra tiene un trato interno con respecto al año pasado. ¿Qué dicen, hablando del precio que recién hizo referencia, qué dicen los tabacaleros respecto a esto, a los productores? ¿Les conviene? ¿Están conformes con el precio? Bueno, ellos están esperando que la negociación del precio para esta campaña, si bien hay una actualización con respecto a la del año pasado, el precio, con el tema inflacionario, como todos sabemos, hasta ahora no le cierran los números, pero están esperando las negociaciones, ya que se junten las diferentes compañías con el gobierno, para cerrar un acuerdo. Con respecto a la parte climática, este año el tabaco, digamos, los tabacos, que es lo que se puede ver generalmente, están en mejores condiciones con respecto al año pasado, están respondiendo a las precipitaciones, hasta el momento tenemos buena producción en campo, hasta que no se termine la cosecha, uno puede saber los kilos, pero más o menos se estima que va a venir mucho mejor que la parte. ¿Cómo están afrontando los costos los productores, sabiendo que, como usted decía recién, la inflación, que hay inconvenientes con eso, el tema de los alquileres, el de luz, todas esas cosas, seguramente pegan en el productor? Sí, la verdad que sí, hay mucha preocupación en el sector, hasta el momento, bueno, están esperando el tema del nuevo precio del tabaco, y bueno, a partir de ahí ya verán cómo viene la relación que van a tener con respecto a los mayores costos que tienen.